muy buenas a todos y bienvenidos a los playoff de segunda federación a primera federación hoy nos hemos venido hasta la ciudad deportiva del getafe para ver el getafe b marbella y si alguien no entiende cómo funcionan estos playoff se lo explico muy rápido segunda federación consta de cinco grupos de los cuales el primero asciende de manera directa y del segundo al quinto se juegan los playoff de toda la vida segundo contra quinto y tercero contra cuarto pero mezclando entre grupos en este caso el getafe quedó cuarto en el grupo quinto y el marbella quedó tercero en el grupo cuarto por lo cual la ida se juega en casa del que quedó por debajo la clasificación y la vuelta será en el campo del marbella tú que has jugado en el getafe y en el marbella con quien vas en el día de hoy yo tengo que marbella que es el que venimos representando cosa que no quita que el getafe es un club para mí fundamental en mi carrera es que me ha dado la puerta de la primera oportunidad en la élite y pasé dos años maravillosos aquí pero bueno hoy venimos aquí en representación del marbella y obviamente pues que los chicos ganen seguro va a ser un buen partido muy competido y que va a ser para el aficionado va a estar muy divertido has tenido la oportunidad de seguir alguno de los dos equipos durante la temporada no bueno yo en marbella estamos ahora ya como digo en representación del club o sea que hemos seguido todo todo el año los dos equipos cuando llegas a un playoff es porque las cosas muy bien y en ese sentido pues eso que va a estar muy disputado pero vamos para llegar aquí el camino en la sonda refe es muy competitivo y muy largo y por último un resultado para hoy bueno pues espero que una victoria visitante y que en estas eliminatorias a dos partidos pues te da cierta ventaja yo creo que sería un buen resultado perfecto muchas gracias bueno estamos ahora con mi compañero Geray Vergara que ha estado siguiendo al GFB durante la mitad de la temporada prácticamente cuéntanos un poco qué posibilidades tiene de ascender la primera red yo creo que el GFB tiene muchas posibilidades la pena es que queda cuarto y el factor campano no tiene pero yo creo que el equipo de Gaby es un equipo que está muy trabajado y algo clave que ha venido el Gaby repitiendo durante todas las semanas es que todo el vestuario está enchufado que salga quien salga puede meter y puede dar el partido al GFB y hablando de ese vestuario tú que has visto casi nos perdemos un gol tú que has visto tantos partidos del GFB ¿qué nombres destacas? ¿cuáles crees que pueden ser las claves los que pueden marcar la diferencia? yo creo que Carbonell es uno de ellos Jeremy Casta del banquillo también Rafa Viz también es otro yo creo que ellos tres y clavería también puede ser puede ser clave en el ascenso del GFB o sea le ves sí o sí en la final hay que verlo hay que verlo porque ya te digo la pena es el factor campo pero bueno yo creo que hoy vamos a ver un buen partido pues venga vamos a disfrutar estamos ahora con la afición del Marbella en el descanso 0-0 ¿qué tal estás viendo el partido? bueno la verdad que veo el Marbella muy bien la verdad me está gustando como está jugando y la afición que me tienes que decir porque igual acaban más cansados ellos que el equipo no han parado en todos los 45 minutos la afición es una locura la verdad que vienen con ganas y la verdad que no han parado en todo el partido con la que lo que hacen están aguantando el tirón y con el viaje ¿cómo habéis hecho para venir hasta aquí? pues mira yo expresamente me vine allí en el AVE porque mi primo vive aquí en Madrid y me he quedado a dormir en su casa y me volveré el lunes por la mañana pero esta gente lleva un tiro a Guantana a tu bus desde las 3 de la mañana que tiene méritos porque ahora mismo cuando termine el partido se vuelven otra vez para allá como el que va a Estepona como quien te dice vaya una auténtica paliza y bueno ¿cómo lo ves para llegar a la final al Marbella? ¿qué tal lo has visto durante la temporada? hoy se enfrenta a un rival bastante difícil la verdad que sí pero por lo que estoy viendo ahora mismo veo el Marbella muy bien lo veo que puede este pase por lo menos lo puede pasar creo yo ya el siguiente es más difícil porque es decisivo pero yo por lo que estoy viendo ahora mismo aquí si sacamos un buen resultado aquí yo creo que allí en Marbella la dama de noche lo van a hacer difícil esta fe creo yo ¿cuál sería un buen resultado para la vuelta visto lo visto? hombre para la vuelta no siendo mal si perdemos por un gol lo sigo viendo asequible incluso está por dos porque me acuerdo aquella B contra el Celta B que perdimos 2-0 y al final remontamos y empatamos Marbella pero que con sacar un empate de aquí yo creo que va bien perfecto pues muchas gracias y que sigáis animando y disfrutando muchas gracias hasta luego estamos ahora con la afición del Getafe ¿qué tal estáis viendo el partido? es un equipo muy potente muy potente el Marbella es verdad que hay destellos de calidad del Getafe muy buenos pero lo veo muy potente físicamente el Marbella este es la hostia bueno yo veo al Getafe lo veo bien lo veo bien por linas y tal creo que se va a solucionar el problema el fútbol por unos detalles y tal y tal lo veo bien lo veo bien posicionado y bien lo veo más jugando por banda izquierda que por derecha y bueno ya veremos a ver cómo se da al segundo tiempo ¿y a quién ves capaz de marcar esos detalles diferenciales? sí hay dos chavales muy buenos a mí el 10 que se llama Santi es muy buen jugador y el 7 también Rafa bueno hay buenos jugadores y luego también el 19 que no me acuerdo cómo era es un jugador ya un poco más maduro es porque tiene 26 años me ha gustado mucho por lo que dice el compañero por la banda izquierda hay dos o tres coleguillas que por aquí no se han prodigado mucho y por la banda izquierda bastante bien y yo ya te digo calidad veo mucha calidad en el Getafe pero veo mucha potencia en el Marbella más físico más físico lo que es un equipo de ciudad pues ya por último un resultado para hoy visto lo que habéis visto en la primera parte ¿con qué firmaríais? un empate a 1-1-0 si aguantamos aquí bien porque aquí va a ser una hostia pero sí 1-0 1-1 no me vendría mal no me vendría mal y somos capaces hasta de irnos a Marbella a tomarnos una trovecita aquí y un 2-0 sería un resultado magnífico pero vamos si no es 1-0 1-0 no quiero que el Marbella meta gol que prefiero que el o 0-0 o 1-0 y ya si no me optimista 2-0 pero vamos de todas formas si es 1-0 o 0-0 ya tenemos nosotros el A-B para Marbella que al final no vamos es posible que no vayamos el partido y el partido lo de menos claro y vayamos a la playa y veremos una vuelta por allí yo tengo un teatro he aparcado allí en Marbella hace muchos años yo tengo otro si tengo de 50 metros de eslora sabes yo de 65 por 8 8 de mangas y hago unos fiestuquis allí que para que te dejo pues nada pues igual nos vamos nosotros a cubrir la vuelta y quedamos allí y bueno y el partido ya lo escuchamos por la radio ya que lo muera otro yo creo que sí amigo porque vamos a ver Marbella no se visita todos los días yo sí porque yo voy a venir a limpiar el barco bueno a limpiarme a limpiar a cuidarlo no yo voy nada más que a calzón quitado o sea yo voy allí nada más que a montarme en el banco de hecho ya me echan la gasolina el gasoil para tal y voy a Malta con el yate Malta Chipre bueno me doy una vuelta por el Mediterráneo y tal sabes lleno de fiesta y tal sobre todo muchas chicas muchas chicas y luego voy y lo que me pasa luego al final de todo esto sabes es que me suelo despertar sabes claro te despiertas y el lunes por la mañana claro y eso me ocurre muy a menudo sabes ya estoy y puedo leer a mi me pasa igual pero bueno me vuelvo a dormir y ya está pero ya no es lo mismo porque ya se te va el santo al cielo y piensas en otra cosa sabes bueno bueno pues ha sido un placer hablar del Getafe y de todo lo que hemos desvariado amigos Marbella os quiero y bueno venga lo importante es que veamos un bonito partido y haya afición sana y divertida y veamos un partido divertido y sobre todo no insultos no tal un fair play un fair play que es lo que le falta en el fútbol porque en el fútbol desgraciadamente hay palabras que son mágicas en el fútbol no las voy a repetir todos sabemos cuáles son pero si tu jugador le rompe la pierna a un contrario el contrario es un hijo de puta porque se ha dejado romper la pierna ¿me entiendes? y así funciona el fútbol es desgraciadamente pasa esto en otro deporte no ocurre tan tan vemente como aquí la gente viene a desfajarse de una manera que yo digo joder no estás viendo el fútbol estás viendo como si esto fuera un combate de boxeo ¿qué te parece la filosofía que tengo? bueno parece espectacular yo creo que con esto hacemos el vídeo completo ya solo un podcast vamos a hacer un podcast amigos quedamos aquí todos los domingos a ver a los ZPB nos ponemos un micrófono y estamos a hablar aquí de eso bueno lo que pasa es que este os va a salir gratis tarde más amigos hay que mantener el yate hay que mantener las pibas hay que mantener la vida ¿vale? y bueno venga encantado bueno pues un placer y vamos a ver la segunda parte pues una chamecojonuda ¿eh? chamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojamecojame Bueno, yo creo que ha habido opciones para los dos equipos. Nosotros hemos tenido alguna acción en contra que hemos salvado bien. Nosotros también hemos tenido acciones a favor, que el portero de ellos ha estado bien, se nos ha ido alguna. Así que, bueno, en general resultado positivo, yo creo. Creo que somos dos equipos con unas ideas muy definidas, hemos tratado de imponerlas. Y creo que en la primera parte se ha jugado más a lo que nosotros pretendíamos que a lo que ellos pretendían. En ese momento del partido creo que ha habido cuatro ocasiones bastante claras. Tres de Dago y una de Ernest, que nos podría haber permitido incluso adelantarnos. Y en la segunda parte creo que ellos han estado también bien, han dado un pasito hacia adelante. Y ha sido una segunda parte con muchas menos ocasiones por parte de ambos equipos. En día en general creo que hemos hecho un muy buen partido. A pesar de no errores arbitrarios, pero sí que nos ha perjudicado quizás eso. Y yo creo que hemos hecho el trabajo que veníamos haciendo durante la semana y creo que el trabajo está bien hecho. Al final por las fases que ha tenido el partido creo que ha habido momentos en los que podíamos haber conseguido un gol y irnos con un 0-0, que hubiera sido mucho mejor. Pero dentro de lo que cabe, pues al final un 0-0 no es malo. Allí en la dama creo que nuestra afición va a estar con nosotros, como está hoy aquí. Tenemos que estar agradecidos mil y allí va a ser mucho más, así que encantados. Yo creo que la afición ha de estar ilusionada porque es evidente que tenemos una oportunidad. Hemos jugado fuera de casa, hemos jugado en césped artificial, hemos empatado a 0, hemos dejado la portería a 0 y ahora tenemos una mínima ventaja. Entonces tenemos que empujar todos el domingo que viene a la hora del partido para esa mínima ventaja materializarla. Cerrar el partido no va a ser fácil, no es fácil incluso cuando jugadores como Nadal o Jópez tienen que cerrar un partido. Y esto no va a ser fácil porque jugamos contra un gran equipo, hay un muy buen entrenador, ahí están los datos desde que le ha acogido el equipo. Pero tenemos una ventaja y se llama la dama de noche y se llama la gente que va a llenar la dama de noche. No, miedo nunca. Nosotros, yo creo que por lo que nos ha ido bien durante la temporada es porque jugamos igual tanto aquí en Getafe como fuera de casa y miedo ninguno. De cara a vuelta y también ahora que ha sido increíble la afición, los hemos sentido un montón. Y para la vuelta vamos a intentar que tenga otro partido en casa. Bueno, final del partido, 0-0, todo abierto para la vuelta. Empezó mejor el Marbella teniendo unas ocasiones claras de peligro, luego recuperó la pelota el Getafe que fue dominador del partido. Le anularon un gol, pidieron un penalti, pero al final el marcador no se movió. Lo dicho, todo abierto para la vuelta la semana que viene. Nos vemos, chao, adiós, venga, venga.